Al hacer búsquedas en TripDatabase, podemos utilizar la misma estrategia de búsqueda que se usó previamente en PadMed. Al buscar en TripDatabase, podemos ver que los resultados están categorizados o etiquetados con colores, siendo el verde el nivel más alto de evidencia. Los resultados pueden ser ordenados por relevancia o por fecha. Puedes seleccionar ver todos los resultados o solo los resultados nuevos. En la columna de la derecha puede ver resultados asociados en otros sitios, como en PadMed, Clinical Trials y otros. Los resultados también pueden ser filtrados por área clínica, en la columna de la izquierda. Al seleccionar un artículo, me redirecciona directamente a la página del publicador o editor de la revista. Este artículo en particular pertenece a la Biblioteca Cochrane, la cual no es accesible directamente desde la página que mostramos previamente. Los artículos marcados con una etiqueta verde bajo el nombre de DARE pertenecen a la base de datos de abstracts de revisiones de efecto. El archivo que se despliega al ingresar a la referencia es una sinopsis de evidencia del tema que se refiere en el título. De él se pueden extraer términos METS relacionados, y si los observamos con detalle, algunos de ellos son similares a los que usamos previamente en armar la estrategia de búsqueda. Las sinopsis de evidencia del ADARE se pueden obtener particularmente desde Triptatavish.